Bueno, me habías mencionado lo que te mejoró por ahí el hecho de haber trabajado con Marcelo Gallardo como entrenador. Él siempre por ahí te fue llevando a poco, o sea, había muchos periodistas hinchas por ahí que pedían ya desde hace años que vos juegues en el club. Y él siempre, cada conferencia que le preguntamos sobre vos, marcaba el hecho de los tiempos de un crecimiento paulatino de un jugador. Bueno, me nombraste un par de cualidades que te mejoró, pero ¿en qué crees que fundamentalmente te sirvió tenerlo como entrenador a Marcelo? Bueno, soy agradecido también a que esperó el momento de por ahí de meterme y no apurarme. Por ahí no estaba listo, no sé si mentalmente o preparado para poder estar en el primer equipo. Si bien me iba mechando de a poco, tenía minutos que entraba en el segundo tiempo y él sabía, bueno, ya lo saben todos. Que es un especialista en los jugadores, en esperar los momentos y sabe cuándo ponerlo. Bueno, y también soy muy agradecido a él y nada, después con la ayuda de todos mis compañeros, el cuerpo técnico de él, me formaron también como persona y como jugador a seguir creciendo y no conformarme con lo que había hecho. Estando desde adentro y por ahí en el presente, ¿uno como jugador se da cuenta que por ahí está siendo partícipe de una de las etapas más importantes en la historia del club? Uno por ahí no se da cuenta todavía lo que vivió cuando le toque irse, cuando no esté más en el club o pasen los años y siguen estando las cosas importantes que uno logró en este club y fueron muy buenas. Recién ahí se va a dar cuenta de lo inmenso que conseguimos con este grupo y este plantel. Recién ahí.